Ahora fue con la empanera ¿Qué pusieron? Morado y azul Yo soy dislexico, no distingo los colores En esta cabina con Mario Alberto Quintes Fernando Palomo Hoy tendremos un lindo partido Partidos como este, hay que verlos El Bull Unchip Tiene bastante, bastante Se ha tenido con él, hoy tenemos Una victoria Gutiérrez Con la pelota de lava Y ahí va el pase atrás Con los carne y parro Se va a acomodar ese po Chasol Desmarcate tu Ahí va para el desech Ahí a la vez Echala 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 ¿Cuánto bolas lo que no son en esta liga? ¿Cuál fue el R1? El que regaron a todos Y metió con R1 El Bull Unchip El Bull Unchip Es muy difícil hacer Es una maniobra muy complicada Hay muy pocos que se animan a hacerlo Pero cuando alguien lo hace Le sale bien Tenemos un golazo Para comentar Por un duque Maneja la pelota Y se acerca Marca Miguel Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Se viene bien pegadito a la raya Llevada pelín Desacupada Como queda en el recuerdo Se logra meter por la banda Un respiro de alivio Para que esta recuperación Un respiro de alivio Para que esta recuperación Era buena la intención Pero le corten el balón Ahora que tienen el balón Hay que empezar a cuidar Pineda Puedo mostrar Troman Un respiro de alivio Puedo mostrar Puedo mostrar Puedo mostrar La ventana ... ... everything Acá el consuelo Pase, recuperación del balón. A Rodriguez. Ruffer. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Jueven la pelota con mucha granidad. El árbitro que señala la falta. Estar en el que el bot habilitó. Záfalo. Bueno. ¿Cómo se habla cómo me llevo el bot para que te habilite? Vamos a voltar con un central y con un anterote poncha. No entiendo Yo pensé que se iba a zurrar Pues el de esta voz No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pabriño, cambia el lado Bueno, ahora Bueno, ahora Bueno, ahora Va en el central Vale Corre Vale 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 Buenas Gu plano Vaya la verga Hice un bopo a este Vaya Ahí uno Córmate Esto es horror Mira el hueco Ay, carepinga Entramos en los últimos 20 minutos de partido Y vamos ojos por dentro Ayudo Un cambio Y ya Como va a ser Como va a ser Bueno, mi guarda Probera No, no Está tan loco Ese me ha clavado afuera Por lo que sé Si, por eso me ha clavado afuera Vivo atrás Ya, pero no te informes Claro Eh, golea Maricón Ya había sacado el espacio No, no No, había sacado el espacio Había sacado el espacio Por el primer palo Vamos a escuchar Vamos a escuchar Que hizo un delantero La tenía que pegar o no Ahí está Está viendo Ahí está Primer palo Es que le había sacado el espacio Por el primer palo Ya, como va a ser La defensa Cheto un poco Medilla Un poquito Buenas, zorro ¿La mía? No, pero el HD está desconectado Ya lo pongo Bueno Bueno, bueno No se surren ahí después Ya lo habían Tirado para la banda ¿Quién está en la banda? Eh, verga No, no, no 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 O sea que es Fabinho Loco No 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 sé quién es Fabinho Por suerte En el sueldo ¿Qué? No a carlito cabraza de verdad que tiene una nubadora